Para vivir tu ocasión debes abrir el corazón a aquella fuerza que es tu inspiración Tal vez te guste dibujar, tal vez tus sueños se abonar, tal vez tú quieras enseñar, tal vez curar Y al dejar que aquella fuerza fluya, sentirás cual es la vida tuya Y así podrás colaborar, formando un aula o un hogar, en construir la madera Todas las vocaciones son hermosas, y en el mundo hay tantas cosas para hacer por eso Siempre será tu vida muy dichosa, si la sabes descubrir Para vivir tu ocasión debes abrir el corazón a aquella fuerza que es tu inspiración Tal vez te guste dibujar, tal vez tus sueños se abonar, tal vez tú quieras enseñar, tal vez curar Y al dejar que aquella fuerza fluya, sentirás cual es la vida tuya Y así podrás colaborar, formando un aula o un hogar, en construir la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!